Hola, bienvenidos a las mil y una cosas de Rosa. Mi nombre es Rosa y hoy vamos a preparar una manualidad muy sencilla, muy vistosa y espero que os guste. Os voy a decir lo que vamos a necesitar. Vamos a hacer unos portachupachups de mariquita. Está inspirado en Ladybug, entonces por eso es de mariquita. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace para que podáis acceder a la plantilla de la mariquita. Podéis hacerlo lo que queráis, yo en este caso lo voy a hacer así. Y necesitaremos la plantilla de la mariquita, tijeras, pegamento, lápiz, cúter, un rotulador permanente negro, cartulina roja y negra. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es, una vez tengamos ya nuestra plantilla, es colocarla en la cartulina y la vamos a marcar para luego poder recortarla. El cuerpo negro y las alas rojas. Entonces, lo marcamos y marcamos también las alas. Una vez marcado, vamos a recortar. Ya tenemos recortadas las dos partes de la mariquita. Entonces, por la parte que hemos marcado, le daremos la vuelta para que no se vea tanto y quede más bonito. ¿Vale? Y esto va a ir así, de esta manera. Entonces, ahora en las alas lo que vamos a hacer son los círculos de la mariquita. Le vamos a dibujar esos círculos. Le podéis hacer cuantos queráis, no tiene por qué ser el diseño de... de la plantilla. También lo podéis hacer con los más peques de la casa y que sean ellos los que les dibujen los... los lunares. Es una buena manualidad para hacer con los peques, que se diviertan. Una vez tenemos hecho esto, ya pasamos a pegar las alas de la mariquita. Le daremos en esta zona y en esta que es donde va a ir pegada la parte de las alas. Lo colocamos y presionamos. Y ahora, ya lo único que nos quedaría es con el cúter dar un corte en la parte superior y otro en la parte de abajo para poder pasar el palo del chupa chups. Será un corte sin llegar a los extremos, será un corte más o menos de un centímetro o así, arriba y abajo. con cuidado de la superficie que tengáis abajo no cortarla. Ya tenemos nuestros cortes hechos y ahora lo que vamos a hacer es con cuidado vamos a ir metiendo la parte del chupa chups para que se quede ya listo. Y aquí tenemos el resultado final de esta manualidad. Como veis es muy sencilla, lo vamos a hacer con los peques de la casa ahora que yo me quedo en casa. Es una forma de divertirse, de pasar un poco el rato divertido y espero que os guste el resultado final y recordaros que la podéis hacer de mariquitas o de lo que queráis. Las plantillas están en internet y en este caso os pondré el enlace a la de la mariquita. Bueno, pues este ha sido el resultado final de esta manualidad. Espero que os haya gustado, que os divertéis haciéndola, que me comentéis qué tal os ha parecido. Abajo en los comentarios sabéis que me podéis comentar lo que queráis. Yo os estaré encantada de contestaros. Ya sabéis, en la cajita de descripción os dejo el enlace a la plantilla de la mariquita, a mis redes sociales para que me sigáis por allí también. Ahora voy a empezar a estar un poco más activa en redes sociales así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.